Este ciclo se llama Música en Vivo, organizado por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Valparaíso y la Radio Valentina Italiana. La intención es apoyar de alguna manera el trabajo que desarrollan grupos locales, los días jueves de música latinoamericana y los días viernes de rock progresivo, rock de vanguardia. Hoy la zampoña, este ancestral instrumento andino que el indio construyó un poco fijándose en los instrumentos que traían los misioneros españoles, el indio también quiso tener su propio armonio o algo por ahí y construyó este instrumento tan ancestral. Y muy cósmico, la zampoña. Van a escuchar 14 zampoñas simultáneamente. Estas zampoñas también toman el nombre de, digamos, los intérpretes, son laquitas, lacas. Así que, ¿qué les parece? Aunque somos pocos, yo creo que va a llegar más gente que poco a poco se va a ir sumando a este encuentro con el sonido cósmico andino. La Quitas del Sol es una agrupación formada en Quilpue en el 97 que está dirigida por Marco Pérez. Los recibimos a todos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¡No! 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 Buenas noches, gracias por estar acá. La Quita del Sol quiere agradecer la oportunidad que se nos da de poder mostrar unos trabajos netamente de la zona norte del altiplano chileno y queremos traer un poco lo que es la alegría del carnaval y vamos a ir haciendo o rememorando un poco lo que hacen los amigos del norte. Así que partimos con una diana, después seguimos con un trote y seguimos con el tercer tema que era un tinco. Ahora vamos a hacer un tema que lleva ritmo de salto y pertenece al grupo, se llama Esperando a los Amigos. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer entonces para todos ustedes, a ver si disfrutan esta noche, otro salto que lleva por título Los Chaquetos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. ¡ 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 ! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡